Ustedes, tremenda bronca que se produjo entre mototaxistas y un grupo de vecinos. Al parecer, en esta zona hay un paradero. No sabemos si es formal o informal. Pero algunos vecinos no están de acuerdo con que estos transportistas se paren con sus vehículos allí. Y vean ustedes lo que pasó. Hay personas que han resultado heridas, entre ellos algunos mototaxistas. Y Marco se encuentra con ellos para que nos dé la versión que ellos tienen de lo que ha pasado. Marco. Acá Gabriel Barrios ha terminado con la cabeza rota. Le han metido palo acá en el brazo, en la espalda a sus compañeros. Un día antes los han amenazado con un cuchillo. Y ¿qué ocurre? Que ellos, todos los que están aquí, son miembros de la empresa América ATSA. De acuerdo a la municipalidad, tenemos el documento que nos han alcanzado ellos. Tienen autorizado, hasta el 2026, tener un paradero aquí en la avenida 24 de octubre. En la zona de ATI. ¿Qué pasa? Por favor, quiero que me acompañen por acá. Porque el paradero normalmente está en la esquina, en esa pared que está ahí de color verde. Pero aparentemente a los vecinos que se ubican aquí en esta vivienda de cuatro pisos, de ladrillo, no les parece que ellos estén acá. Hay muchas irregularidades, según ellos denuncian, pero ayer ya esto se descontroló. Se han agarrado a palazos, los han amenazado. Y lo más grave, según lo que ellos refieren, es que cuando llegaron, cuando él llegó a la comisaría a poner su denuncia, porque tiene la cabeza rota, o por lo menos para tomarle su manifestación, porque tú puedes hablar, puedes contar qué fue lo que pasó. No le quisieron recibir la denuncia, ni siquiera le han preguntado solamente a sus generales de ley, su nombre, apellido, él es venezolano, trabaja en una empresa formal. ¿Y por qué no te quisieron recibir la denuncia el día de ayer? Mira, al parecer el policía que toma la denuncia es familia de ellos. Tiene su nombre, su apellido. Es más, incluso, cuando terminamos de hablar por completo todo, que nos pidieron los datos y esas cosas, el mismo policía le dijo que se quedara quieto, que yo le hago el dos, o sea, como si respaldándolo, pues. Ahora, no es el único caso, a ti también te han denunciado, ¿no? A ti te han amenazado con un cuchillo, es lo que nos contabas antes. Y al compañero, no han carrereado con cuchillos, con pedazos de fierro. Ellos se adueñan de la calle, ponen estructuras ahí que parecen como arco, ellos se adueñan siempre esa parte para que no se pare nada, y con eso se lo usan a método de defensa de ellos, pues. Y estaba que le partí la cabeza con una estructura esa a él y me he metido, pues. En el momento que yo lo hago, se ha volteado y me ha golpeado. Y su mamá, yo que le hago un gorro, me lo ha bajado y me han tapado la cara, pues me han golpeado hasta que ya, y en los empujones y bromas, yo acepté un golpe, también le di un golpe a él, y hemos caído y me he embromado en mi brazo, pues en mi brazo no se mueve ahí, no puedo subirlo, no. ¿Por qué no llegan al diálogo, no al consenso con estas personas? A ver tú, para que nos puedas contar, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, yo soy el coordinador del paradero. Mira, nosotros estamos al día en todos los reglamentos, todos tenemos nuestra licencia, nuestras motos fueron en revisión técnica, todos estamos al día. E incluso se ha hablado con ellos no una vez, ni dos veces, muchas veces. Incluso la empresa ayer mismo, ayer, ahora serían las nueve de la mañana, después de tener una reunión urgente con todos los miembros de la línea, quisimos dialogar para finiquitar esto porque es constante. Y resulta que cuando se habló con ellos, aceptaron. O sea, todos supuestamente se iban a encaminar. Sí, y la empresa misma dijo, bueno, ya tratamos de solucionar. Horas más tarde pasó, aconteció esto, donde llegaron con grado de etílico y yo creo que con otras sustancias, porque llegaron más de ocho personas y fue cuando le agredieron a él nada más. Ahora, según refieren, acá habría algunos elementos presuntamente de mal vivir. Quiero que me digas, por favor, ¿de dónde salen estas personas? ¿Cuál es la puerta de su casa? ¿De dónde salen ellos a agredirlos? Porque queremos también tocarles la puerta y saber su versión sobre estos hechos. Y más allá de eso, como les comentaba, hay un agente que está identificado con nombre y apellido, que le voy a pedir, por favor, a mi auxiliar, Omar Sarmiento, que me pase la denuncia. El señor Rogelio Quispe Sigüín, figura acá. Él es la persona que no te ha querido tomar tu denuncia. Él es la persona, ¿correcto? Sí, ese es el policía. Ese es el policía que estaba ahí el de turno y él no me... Solamente me pidió mi nombre y me apellido y le da más nada. Por favor, ¿dónde viven estas personas? Gracias, Omar. Esperamos, pues, que también se vea este tema. ¿De dónde salen ellos? ¿De acá? De acá, ok. De acá salen estas personas. Vamos a tocarles la puerta en vivo porque también queremos saber su versión de los hechos. ¿Y es toda una familia la que vive acá? ¿Son todas una familia? A ver, ¿cuáles son los...? Ah, bueno, vemos que en el piso hay bastante presencia de lo que son botellas, ¿no? Destrozadas, vidrios, hay bastantes botellas. ¿Y estos les han lanzado arriba? Sí, las tiraban de arriba agrediendo a los que estaban aquí, tratando de apoyarles por la situación. Mira, ahí llegó el... Vamos a conversar. ¿Buenas? Justamente están acá las familias. ¿Qué tal? ¿Podemos conversar? Sí. Pero pueden salir, o sea, estamos acá. No se va a... Les garantizamos que no vamos a dejar que ningún acto de violencia se suceda. Ok. ¿Qué pasa? Ya. Vamos a conversar, por favor. Por favor. Vamos a conversar. Sí, vamos a conversar, señores. Estamos en vivo, por favor. Caballero. Muchas gracias por atenderlo. Los vecinos de allá, bueno, los venezolanos, mototaxistas de allá, señalan de que ustedes los han agredido porque ustedes se oponen al paradero de mototaxis que hay ahí. ¿Ese paradero es legal? Para empezar, le pregunto. Es legal. Pero ellos tienen un documento de la municipalidad que les autoriza. Le voy a explicar. El problema es que desde esta esquina, toda esta recta, es zona rígida. A mí me llevaron mi carro de acá, ese carrito rojo, me llevaron de acá. Me hicieron pagar 520 soles. Tengo los recibos todos. ¿La municipalidad? La municipalidad. Ok. Entonces, ¿cómo se le ocurre al alcalde Erick Cuellar darle permiso, darle permiso a una zona rígida? Ok. No es coherente. Ahora, nosotros. Punto número uno, ok. O sea, es una zona rígida. Ahora, segundo. Ahora, acá hay tiendas comerciales. Como lo ves acá, hay una farmacia acá, al costado. El siguiente es la funeraria. El siguiente es todo. Es una comercial, señor. ¡Bum! Desele, va a dar. Yo entiendo. Ahora, pero le consulto otra cosa. Sí. La agresión que se ha desarrollado acá, ¿de parte de quién empezó? ¿De ustedes o de ellos? Porque ellos denuncian de que han venido con gente de otro lado, los han agarrado a palacio. Mírame. Estos señores tienen cuatro, o sea, según el permiso que ellos tienen, tienen cuatro motos, cuatro motos, acá para poner, acá adelante, la fuerza. ¿Me puedes permitir tu celular para ponerlo bien en la cámara? ¿O puedes bajar un poco? Ok. Ustedes lo que me está diciendo, lo que usted me está diciendo, y quiero por favor que quede claro, es que aquí ustedes aparentemente utilizan toda la fila hasta acá. ¿Eso es así, señor? ¿Tienen un video ahí? Exacto. Como estás viendo, es hora nocturna. Cuando todos los locales están cerrados. De hecho, la farmacia, ayer la misma señora trató de decir que la farmacia no quería que estuviéramos ahí. Fuimos y la señora misma de la farmacia le dijo a ellos, estamos de acuerdo. De hecho, a la hija de la señora le iban a robar el celular y fuimos nosotros quienes pedimos el robo. Te pregunto una cosa. ¿Alguna de las personas que está acá es el que te ha agredido o el que te amenazó a ti con un cuchillo? Claro, pero... Suscitados el día de ayer. ¿Ustedes empezaron? ¿Ustedes los han agredido o fueron ellos? Primeramente... O sea, vamos a por el inicio. Ellos tienen permiso para cuatro motos allá. No, ya lo entendimos, caballero. Yo quiero que usted me sea sincero. ¿La agresión empezó de parte del señor o de su parte? Porque ya no entendí el tema, caballero. Fíjate que le estás haciendo la pregunta una y otra vez y te contesta con otra. El señor es gente. Él sabe que la respuesta de él es que la agresión comenzó de acá. Y ese es el problema. Si hay un problema y hay muchas motos, dirígete con la ley, con los pasos correspondientes. Y no agresiones que fue lo que ha hecho constantemente. La señora siempre le tira agua, escupe en las motos. Eso es constante. La persona que está acá. Señora, ¿usted les tira agua, los agrede? No, 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 no. Yo jamás en la vida me voy a meter a agredirlos a ellos cuando ni siquiera yo no los conozco y sé que ellos son bien prepotentes para hablar. Cuando siempre les he dicho, les he dicho, por favor, retírense, me han invitado a la madre, todo. Entonces, lo único que yo he hecho es siempre echarles agua nomás. Retírense de acá, porque los inquilinos no quieren pagar. Aparte que también ellos están queriéndose ir. Y este es el sustento de mi familia. Y han ido a la municipalidad a quejarse. Dice, yo me he ido al mismo, al mismo, y justo todavía le había dicho a la señorita, no espere que pase a más, porque acá dicen bien claro, cuatro vehículos menores. Y no, y como ha visto en la fotografía, está un montón alrededor de tres afectadas. Nos queda claro acá el tema, finalmente la municipalidad tendría que poner orden con respecto a... Pero, caballero, pero al margen de eso, agredirse, porque ustedes son prácticamente conviven. Entonces, eso es algo que nos parece reprochable. Y le he preguntado varias veces a ustedes si es que ustedes han empezado y no me responden. Entonces, ¿quién impuesto la agresión el día de ayer, caballero? Porque ellos, cuando nosotros le hicimos, ellos son los que nos responden mal. Entonces, lo han empujado a mi señora y eso lo han visto a mis hijos, y eso, justamente, mis hijos han reaccionado a eso. A eso. Les invocamos a ambos, a ambas partes, a que lleguen a un acuerdo y que sea la municipalidad, bueno, que sea la municipalidad, finalmente, la que pueda determinar. ¿Usted quería decirle al señor? Compañero, lo que pasa es que nosotros estamos en desventaja porque a ellos los escuchan porque, no sé, son dueños del barrio, como ellos dicen. Pero, vuelvo y les repito, la única evidencia que tenemos a favor de nosotros es que todos los negocios, las funerarias, tienen cámaras. Hacemos un llamado a la policía, si es que existe el Poder Judicial aquí, para que revisen, por favor, las cámaras, como ellos sacaron cuchillo, palo, todos nos querían matar. Finalmente, de acá, les pido, les agradezco a los dos, invoco nuevamente la tranquilidad y, finalmente, la policía y la municipalidad serán la encargada de determinar aquí cuáles son las responsabilidades. Al margen de eso, les digo, por favor, llévense bien, porque mal que bien, están, creo que ellos, hasta que por lo menos tengan la licencia municipal, tienen el derecho a trabajar hasta que, bueno, la municipalidad vea. Así es, no pueden convivir con la violencia, el llamado a la municipalidad de Ate a ponerle fin a este conflicto. Gracias a Marco.